Grupo Editorial San Pablo presenta Misal, Pan de la Palabra Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno No prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Grupo Editorial San Pablo Presentó Presentó ¡Gracias!